A dos kilómetros al sur de la comunidad de Tasvapouni, fueron interceptados cuatro sujetos por la Fuerza Naval del Caribe Nicaragüense, con dinero en efectivo, una arma y una lancha en la que se movilizaban. Ejecutamos una acción en las 21 horas, donde obtuvimos los resultados de la captura de una embarcación tipo Pangas de bandera nicaragüense con cuatro sujetos a bordo. Durante el sondeo a esta embarcación se le encontró una fuerte cantidad de dinero, de moneda en dólares, la que fue retenida y que mantenemos en nuestro poder. Teníamos información de que regresaría una transacción de compra y venta de droga. Los nombres corresponden a Pedro Henry Simón, de 29 años, originario de Bluefields, habitante del barrio Pancasán. Joel Dormel Bernard Pérez, originario de Corn Island, de 25 años de edad, patrón de la lancha. Marlon Kenley Simón López, de 32 años, originario de Corn Island y que reside en Bluefields. Y Yuri Meregildo Wilson, de 20 años, originario de Tasvapouni. Estos sujetos estaban tratando de hacer la transacción de compra y venta de droga a la altura de la comunidad de Tasvapouni, aproximadamente dos kilómetros al sur de la comunidad. Teníamos la información de que otro grupo llegaría con la droga, pero no se dio. La operación sigue en curso y estamos operando para capturar a los otros sujetos que portaban la droga. Cabe mencionar que los sujetos no portaban ningún documento de identificación. El jefe del distrito naval en el Caribe dijo que aún no se determina la cantidad de dinero ocupado. Los cuatro sujetos serán puestos a la orden de un juez en las próximas horas. Desde Bluefields, Costa Caribe Sur. Este es un reporte de Heysel Zamora.